Está con nosotros el señor Juan Enrique Viera. ¿Cuánta gente lo podrá conocer como Juan Enrique Viera? Nadie. Nadie, sí. O sea, del mundo del fútbol, nadie. Nadie. De la íntima, seguramente, sí. Es el negro Tito, y está con nosotros. Tito, bienvenido. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por ahora vamos siguiendo. Bueno. Un poco más viejo, pero está. Tito, para aclararme, ¿cuánto tiempo llevas en Peñarol? ¿50 y...? ¿Cuatro? ¿54 años laburando? ¿Estuviste siempre en el mismo lugar? ¿En el mismo cargo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Después, después, atumí en otro cargo y después pasé a lo que soy ahora, este... Después de tres años y medio. Bien. ¿54 años trabajando ahí? ¿Qué edad tenés vos? Sí, entré el 5 de diciembre de 1969. A ver la matemática, ¿cuánto tengo ahora en el 2024? Pará, ¿sos del 69? No, entré en Peñarol el 5 de diciembre de 1969. Muy bien. Pero yo soy de 1945. ¿45? ¿Estás hecho un pibe? ¿Estás para cumplir 80? No, todavía no. Por eso, estás para cumplir 80, dije. Casi. No, 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 falta un poquito, un poquito menos, un poquito menos. Muy bien, muy bien. Tito. Tengo 78. 78. Tito, sos un tipo muy... Noviembre, meto chilegos y el de arriba me dejan, meto 79. Tito, sos una persona muy querida en el fútbol uruguayo y estoy seguro que te quiere, lográs eso que es casi extraño acá, que te quieren los de Peñarol y que te quieren los que no son de Peñarol. Bueno, sí, pero es así, pero es así o no? Sí, me lo gané el cariño a la gente. Hace muchos años que me lo gané. Entonces, eso no lo ganás, no lo pagás con plata ni con nada. Como no soy muy humilde, viste, no me la creí nunca. Me lo gané corriendo, con los cambios, el trabajo que hacía con Manolo Fasca, que después me enseñó todo, que después se enfermó de la espalda y pareció. Y ahí quedé solo con Jorge Delgado, padre, en alto. Pero como Jorge Delgado, padre, era muy alto y muy gordo, no se podía mover. Entonces yo hacía todo el trabajo corriendo, todas esas cosas. Como siempre estuve Delgado, nunca engordé, no soy de mucho comer y hago mucha gimnasia, ¿entendés? Aparte, el que sabe, voy a nombrar una persona, porque ustedes no saben, una persona del trabajo de ustedes, que sabe que yo cuando tenía 17 años era campeón. En 200 metros gano, el cabezón Eduardo Rivas es el que sabe toda la función mía. En 200 metros, no me ganaba nadie, ni chileno, ni igualo, ni nada. Entonces cuando entré con 24 años me dijeron, dentro de las cosas que tenía que hacer, tenía que correr. Y entonces para mí era una risa, porque yo era a los 17 años, viste, ya era corredor. Fue lo que me quedó hoy en día con 78 años, tengo mucho menos, ahora corro mucho menos, pero sigo teniendo la velocidad esa. ¿Pero entrenás todos los días vos, Tito? Entreno tres días nomás, porque los demás días ya tengo yo, como ahora hago mucho menos al tener más compañeros en la función de la utilidad, hago mucho menos, tengo los jugadores cerca en los partidos, y en las prácticas hoy tenías bien nomás, entonces corro menos, o sea, antes tenías que hacer mucho más, muchísimo más, bueno, era más joven también, y había mucho más trabajo, ¿no? Ahora tenés más compañeros que tenés un equipo. Sí, claro, sí, ya hacen otro tipo de trabajo, siguen cargando bolsas, muchas cosas, lo que pasa es que yo me distingo mucho en los partidos, porque ahí tengo que estar en el banco de su frente, pero siempre quiero que esté yo ahí, y los jugadores se van, los venden para otro lado, vienen otros, y yo siempre estoy ahí, o sea, siempre necesitan algo y yo tengo que subir la escalera del campeón del siglo a buscar un par de zapatos, un par de campeones, un daván, una tampera y volver lo más rápido que pueda otra vez para darme al jugador para que esté abrigado. Todo eso yo tengo que andar volando, no puedo ir caminando porque si no, vengo en el año 3000 cuando se terminó el mundo, ¿entendés? Tito, y aparte, vos al día de hoy, porque bueno, cuando Peñarón jugaba en el Centenario, a vos te veíamos o en la platea y en algunos casos adentro de la cancha. Ahora en el campeón del siglo se te ve, el jugador sale y vos vas hasta la cancha y le acercás una campera, un camperón, un abrigo. Esto es lo que haces hoy, pero ¿vos extrañás la platea de América o no? Y más o menos, porque extrañé en el momento de que yo trabajaba casi siempre atrás del técnico y ahí volaba. Gregorio Pérez, Julio Rivas, el maestro Washington Tavares, todos se daban vueltas y yo estaba ahí, Pagadito siempre, ¿viste? De la clase, yo me decía, trae a Julano y bueno, tenía que salir volando tanto el territorio de la Colombia como el de la Acer, ¿no? A buscar el jugador que indicaba. Entonces, este, eso extraño por lo corto que tengo ahora, que me doy vuelta y tengo los jugadores ahí. Antes no, antes tenía que tener mucha, mucha rapienzo, pero como yo era, tenía mucha agilidad, no me, no, no me incomodaba nada, ¿viste? Pero claro, ahora es distinto, porque antes yo tenía que correr entre la gente, ¿viste? Estaba en los clásicos nomás, tenía toda la flotea América llena. ¿Cómo hacía yo para ir a la universidad a buscar este, un jugador y claro, lo más rápido posible? Claro, porque antes... A veces me conocía de Peñarol, pero había muchos que o iba perdiendo, o iba ganando y bueno, y yo a los gritos, viste, que se separaban porque yo no me podía frenar. O sea, tenía que dar vueltas después por la juntada, como a llegar. A ver si no entraba al vestuario y por la ventana, ya, pues los jugadores estaban mirando ahí, y los suplentes partieron por la ventana, ya, decía el jugador que tenía que venir. Pues es que... Eso trae un poco, pero después, o sea, la función era viva, pero tenés los jugadores más cerca. La verdad que me encanta el recuerdo que estás haciendo, porque es una etapa preciosa, ver cuando el negro Tito salía volando y claro, él era el único que sabía quién entraba. Cuando te ibas corriendo a buscar al jugador que estaba en el túnel ciego, digamos. Claro, había un trolleado, sí, 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 sí. Había técnicos que no le gustaba, que la gente que estaba sentada en la platea, en la butaca de adelante, sintiera el grito que me pegaba a él. Sí, porque Gregorio Pérez no tenía que ir hasta el alambrado, que estaba, donde está la canaleta ahí, que se cae la pelota, y él me hablaba de mi pasito, el jugador que tenía, no le gustaba, Gregorio, gritarme el jugador que traerme a fulano, no. Pero había otras como Julio Rigo, que sí, se daba vuelta y te pegaba un bucidazo, como era Julio Rigo, y si había alguien cerca a mí, yo sentía, ah, ¿qué es como digo acá, no? Pero si no, no. El técnico era muy cuidadoso. Entonces esa era la manera. El cabal era muy cuidadoso. Era otra, se tenía que dar vuelta a veces, mientras que el portero que estaba abriendo el portón de la ambulancia, me abría y yo iba hasta el banco, y ahí me decía, el maestro, el jugador que tenía, era una persona que no le gustaba gritar, ¿entendés? Bueno, muy... Me acuerdo siempre, a veces conversamos en los alamos, le digo, el bomba, que es el intendente, digo, ¿te acordás cuando te fui a buscar? Tuve que dar toda la vuelta a la cálida, y me dije, tráeme el bomba. Lo fui a buscar, era Peñarol y América del Cali, entró, puso la pelota a los tres minutos a haber entrado, y el golero de América era... Falcioni. Falcioni, el grandote aquel, en la A, se la encajó en el sur base y se la puso en el ángulo, dos a uno, ¿entendés? Y bueno, a veces conversamos en eso, digo, ¿quién te fue a buscar? Digo, el presidente. ¿Quién te trajo a la cancha? Claro, que después, al otro día, dice, andaba triste, y digo, ¿qué pasó? Porque se jugaba tres partidos en aquel tiempo. Claro. Digo, para salir campeón de América, uno de visitante, otro de local, y si había un tercer partido, tenía que jugar en cancha neutral. Y entonces, este, me digo, me dice, no, porque el maestro me llamó para la pieza. ¿Y qué pasó? No, dice, mañana no voy a jugar. Hice el gol más importante, y me dijo que no voy a jugar. Dice, porque me dijo que los pulqueros titulares son el pollo y Cabrera. Cabrera y el pollo Vidal. Y bueno, en eso, también yo me lo puse, digo, pero yo no tengo nada, no lo tengo digo como al Leo, tampoco quería que me llevara por otra cosa, y bueno, bueno, yo lo alenté un poco, ¿no? Porque el Leo es un frente. Lo alenté un poco, y bueno, pero está, por lo menos pudo salir campeón de América después, a los dos días, a los que tenía fuera que se jugaba el tercer partido en Chile, definitivamente. Tito, vos sabés que me escribe acá un hincha de Peñaroli y me dice que en Toronto hay una peña del club que se llama Peña Negro Tito. Sí, me pidieron permiso hace mucho tiempo, me llamaron, y me mandaron tres camisetas con el nombre mío, con una foto, con yo cargando bolsas, no sé cómo lo hicieron en la fábrica, ahí en Canadá logran eso, porque las camisetas son de Canadá, con la foto mía, cargando la bolsa de pelotas, no sé cómo lo hicieron eso. Y me pidieron permiso, y yo le dije así, entonces pusieron el nombre, Tito Vidal. Bueno, cosas que he logrado, ¿no? Bueno, el fútbol, la verdad, cosas que he logrado. Pero aparte, Tito, vos entrás a la cancha, a agarrar las pelotas cuando está terminando el calentamiento, y vos saludás a la gente porque la gente te aplaude. Ah, no, cuando entro, eso se añade, ¿viste? Cuando entro en cualquier cancha, chica, o en el estadio centenario, hay parte de la gente que ya me aplaude, me grita que no me muera nunca, pero lo que pasa es que no entienden que yo no soy de fierro, soy un ser humano, algún día la tengo que quedar. Lo que pasa es que cuando no me ven, dirán, bueno, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿O tan fervo? ¿Entendés? Porque soy la cara visible de Peñaluz, es la verdad. Dice yo, hay cosas que, y hay jugadores que quieren que yo le haga las cosas. Eso, para mí, es una cosa importante. Fijate que, en el tiempo que estaba Bencochí, jugador, jugador, no ahora, era el carro que tenía. Y Pacheco, y todo, el finado, Enrique Jaruzzi, que descansa en paz, me decía, ¿cómo te quiere Pacheco? Y yo, porque siempre, cuando era el capitán, siempre te da un abrazo, dice, en el centro de la cancha. Y en aquellos tiempos, no sabían ellos por qué era. Porque él, cada partido, después de que hacía el, el sorteo de valla, a ver quién movía, y para qué, este, empezaba el partido, y para dónde partía va el otro. Se sacaba la alianza, que era, de la señora, me daba un beso, le daba un beso a la alianza, y me la daba, para que yo me la pusiera en el bolsillo. Jugara donde jugara Peñarol. Y yo andaba corriendo, por la protilla, por la cancha de pensión, por todo, por la alianza, en el bolsillo de Antonio Pacheco. ¿Entendés? Una cosa que siempre se le ocurrió a él, porque vos me das suerte, y si vos la tenés, yo no me van a dar una patada, para quebrarme, ni nada, negro. Y bueno, y yo acepté. Entonces la alianza, lo sabía, y un día le conté, ah, es por eso, y claro, le digo, si la cosa que me le ocurrió, dentro de la cabeza a él, y es porque me quiere mucho, y porque dice que yo le doy suerte. Para mí no, para mí porque es un buen jugador, se hace gole o no, pero tampoco le voy a decir, no, yo no doy suerte. Así que, lo mirado, con cada jugador, muchas cosas, con algunos no, y con otros sí, con la mayoría sí. Ahora tengo a Guerra, que la tengo que llevar, ustedes están transmitiendo, el partido, observan lo que yo le llevo, para ponerlo al lado de la red, todos los partidos. Y yo trabajo con la Roma, no soy masajista, pero a Guerra, quiere que le lleve el dos. Esa cara, a la que yo llevo, con una toalla chiquita, que dice Power, y un cosito, que ahí se pone la nariz blanco, que es lo que es, nunca le pregunté hasta el momento, siempre me olvido, que se pone para respirar, se lo tengo que poner, después tengo que taparlo, para la toalla, dejarlo ahí. Y cuando empiezo el segundo tiempo, tengo que llevarle al otro arco, todos los partidos. No voy corriendo, voy por el costado de la cancha, y llego hasta acá, y se lo pongo. Quiere que lo haga yo, y que no lo haga, el masajista. Y son cosas, que los jugadores, se van poniendo, de que nunca te ven con cara, sea, me dicen cualquier cosa, de que dame esto, rápido, o algo, y yo, siempre estoy ahí, porque el jugador, para mí es el principal, yo siempre nombro que los jugadores, son los que ganan, y pierdan para ir el campeonato. Y yo no soy secundario, la gente, mira que la calle, mujer, por todos lados, hombre, las bocinas, del sol, y vosotros, para sacar su foto pormigo. Y yo le digo, mira que yo, soy secundario, pero la gente dice que no, que yo soy una leyenda, está bien, no me voy a negar, a sacar su foto. Mirá que la gente de la ciudad, que ha sacado foto pormigo también, ah, sí, son los menos, lógicamente, pero. Sabés que, queríamos también, Tito, que contaras, porque ayer mucha gente se sorprendió, para bien, por supuesto, de que, de que estuviste también en el velatorio de Juan Izquierdo, de bueno, contá un poco, qué te llevó a estar ahí, y qué recuerdo tenés de él. Sí, mirá, ah, él tuvo en el 2019, nueve de casi todo el año, y había una mesa de, que ahora está, pero está en el fondo, con otras cosas de arriba, este, que es el cigarro, pero arriba es de madera. Y entonces, un día se pasaba, iba, no sé si iba a lavar los zapatos, en el fondo de los alomos, para sacar el barro, y me dice, cuando vengas, ayúdame. Digo, ¿qué pasó, Juan? porque, bueno, sí, él se llamaba Juan, se llamaba Juan, y yo también, digo, ¿qué pasó? Digo, es que, no, negro, me dice, ayúdame a tocar el tamorís, y muchas veces tocábamos el tamorís, arriba de esa mesa, ¿viste? y este, él de una punta, yo de otra punta, y entonces, este, empecé a pensar, que si yo no iba, no era una persona, era una rata, porque, estando ahí, y tocando muchas veces el tamorís con él, con él, diez minutos, cinco, lo que fuera, ¿no? No iba ahora, que para mí me iba a sentir todos los días, cuando me acostaba, cuando almorzaba, cuando me iba a sentir mal, entonces, agarré y dije, ah, no, tengo que estar presente, si hay mucha gente, si no va a haber ningún dirigente, que yo pueda entrar, bueno, eso yo te lo cantaba, pero que yo tengo que estar ahí, en la puerta, de la sede nacional, tenía que estar, ¿entendés? Entonces, está, tuve que ir, porque, así me sentía bien, y así también, lo recordaba bien, o sea, que le di, un día, fíjate que le di, nunca me equivoco, pero, a veces pasa, ¿no? Y, le di a Caniciena, que no me acuerdo ahora, de qué jugador era, y me dice, vos, Tito, ¿qué te está pasando en la cabeza? Y, ¿qué pasó, Juan? Y me, y me dice, mirá la cariñera, me acuerdo, que jugador era, y, voy a disculpar, las agarré equivocadas, estaban al lado de tuyo, y, ah, poné atención, me dice, todo, son de broma, ¿no? era en un partido, y, entonces, que se lo recordé, a la gente, cuando la gente me abrió, el paso, que me decía, bueno, pase, si no lo habíamos visto, y había como 15 o 30 personas, dentro de las 100 y pico, o más, que estaban en la cabeza, sin entrar, que me empezaban a aplaudir, me tocaban la espalda, y la seguridad, me vine a buscar, que estaban todos vestidos, detrás de género, me vine a buscar, y bueno, después adentro, me dio un abrazo, a Alejandro Bárbaro, el presidente, gracias por venir, y bueno, yo le diría esto, a este muchacho, que vamos a hacer, unos primeros, y otros después, vamos todos por el mismo camino, lo que pasa es que, hay desgracias, y desgracias que uno no sabe, por eso yo digo, que la vida, es un juego, siempre se lo dije a Gregorio Pérez, la vida, es un juego, Canario le decía, el día arriba, se ríe de nosotros, toma mate, y dice, vos te tenés que morir mañana, a una, y te tenés que morir, a la una, porque es el que manda a hacer, ¿entendés? Siempre la tuve clara de eso, y entonces, fueron pasando los años, y me voy mañana, me voy a ir el día que viene, y estoy, 254 años, me fui quedando, se fueron muchos, y yo sigo. Tito, pará, porque, la verdad que todo esto que contaste ayer, de la sede nacional, es más fuerte de lo que yo pensaba, yo sabía que vos habías sido, no sabía si habías sido con la delegación de Pegarol, vos no, fuiste por la tuya. No, yo me fui de mi casa, no fui con la delegación de Pegarol, me fui de mi casa. Después encontré a compañeros míos, y después encontré a Cebolla, a Goma en Pegarol, y a Grata cuando miraba a Misiones, este, muchos jugadores que ahora están jugando en otro cuadro, que me vinieron a abrazar, ¿entendés? ¿Entendés? Y que no pasaron por Pegarol, me vinieron a abrazar a Cien, dentro de, de ahí cerca de este, para mí esto, fue muy importante, ¿entendés? No, y aparte, qué bueno que también, en una situación así, tan tocante, vos fuiste por, por, por 8 de octubre, y la gente, te vio venir, y te aplaudió, en una situación así, tan fuerte como la de ayer. Sí, antes de llegar, ya muchos me tiraban, eh, la mano para darme, el chechame la mano, porque sabían que iba para ahí, que no iba a una panería, que no iba a un café, no iba a ninguna, ya sabían que iba, cerca de las sedes, cuando faltaba una cuadra, la gente hasta cruzaba, con camisita de la ciudad, y todo, porque, y eso para mí, la verdad, es, es inmensamente, porque eso lo logran poca gente, viste, la rivalidad que está hoy, la juventud como está, la verdad que, eso, lo que pasa que, tantos años, la gente sabe el trabajo que hago, y entonces, me felicitan muchos, y la verdad que dicen que, soy un emblema, pero yo nunca me la quedo, viste, siempre estoy ahí, haciendo mi mismo trabajo, con más, capaz que menos, que, capaz que lo hago menos, menos rápido, pero siempre con, con cariño, entonces, por eso también, de llenarme mal, quiero, porque, muchas cosas, viste, que yo sé, que hago, que no estoy, que en diferencia, de ningún jugador, yo no tengo ningún problema, el hacerle ir a buscar, nunca pongo una cara fea, entonces, cuando saben que a mí, me tienen que pedir, cualquier cosa, que yo siempre estoy a la orden. Claro, y Tito, ¿cómo sentiste, el trato de los dirigentes, de Nacional, que tengo entendido, que fue muy, pero muy bueno? Sí, la verdad que, este, había, no sé, la verdad que me parece, que era, el tesorero, uno que me saludó, que me venía a abrazar, y que me dijo, que no me fuera nunca, a pesar que él, era dirigente Nacional, me conmovió, y después, en la Bascués también, después que terminó de hablar, me buscó para darme, un gran abrazo, entonces, eso, para mí, de esas personas, que para mí son superiores, con un legado, bárbaro, para mí, eso es importante, lo voy a recordar, mientras, mientras vivo, lo voy a recordar. he logrado cosas que, que solo el fútbol, igual, mi trabajo, ¿no? De nunca, que no me da, de siempre, saludar a todo el mundo, poner cara buena, nunca, nunca, yo, nunca, nunca tengo un gesto malo, y entonces, eso, soy, soy la cara visible, te puedo decir, de Pellarol, no estoy yo, y, la gente extraña, y sobre todo, los jugadores, extraña, los dirigentes, gane quien gane, la presidencia, siempre están, dirigentes, luego, siempre están con, conmigo. Tito, también, la verdad que, sos una persona, que, que estoy seguro, que sos un gran laburante, te, no, no sé a qué hora arrancas el día, pero la, la peleas diariamente, y, y me imagino también, lo que te debe haber tocado a vos, ver a la familia ayer destrozada, una familia también, de gente, muy laburante, habla de la familia de Juan Izquierdo, también, ¿pudiste charlar con ellos, te acercaste a ellos? No, no me acerqué, porque sabés que, estaba, estaba muy tocado, y entonces yo, que más veía, era de hermano, estaba con una campilla, media marrón, era el único que podía, que le toqué la espalda, cuando salió del día del cerebro, pero nada más, no pude hablar, ni con la señora, ni con la hermana de él, de izquierdo, nada, y no me quise acercar, porque era un momento, bastante, bravo, y yo sé, respetar esos momentos, porque me han pasado cosas a mí, con el de arriba, y entonces, quise quedarme, en un lugar, después con otro compañero mío, con Peñejero, otro, de la antinería, estuvimos ahí, en el fondo, y bueno, no quise acercarme más, porque, había que respetar, son momentos bravos, quizás hoy y mañana, vivimos, con el tiempo, para saludar a la señora, pero en este momento, es una situación, totalmente desgraciada, como quedó la señora, y todo, y los padres, de él, entonces también, hay que ponerse en ese lugar, y respetar, deje mejor, a la gente de Nacional, que, que nos conoce todo, que está, que ellos sí, pueden hablar, la verdad que hoy y mañana, como es que más adelante, abrigo el domicilio, y golpe ahora, la verdad que no, no quise, viste, lo que, antes sí, fue con él, con él, el quinesiólogo, Ferreira, que, 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 también tuve, y este, ahí sí, hablé con la señora, que me agradeció, y yo le dije, que no tenía nada que ver, que ellos trabajaran, en Pinerón, porque yo tenía, una, una amistad poca, pero tenía una amistad, y yo le dije, su esposo con las manos, no hay ninguno, que cubre con su esposo, como no voy a venir, si cuando nos cursamos, en los clásicos, si no me dice él, le digo yo, somos funciones distintas, porque yo trabajo, con la romba, en Pinerón, y él es el quinesiólogo, el nacional, que después fue el quinesiólogo, que curó a Suárez, en el mundial, y entonces le digo, él me dice a veces, hoy le vamos a dar tres, Tito, me parece que vamos a matarse a cero, o si no le ganamos seis a cero, y nos reíamos, y nos damos un abrazo, y él seguía por al lado, el nacional, y yo seguía por al lado, en Pinerón, nos veíamos mucho, en los clásicos, porque él era el titular, de ahí, del quinesió, yo era el titular, de la ropa en Pinerón, entonces, en los clásicos, nos atacábamos, y ahí siempre es una de la mitad, entonces ahí también estuve en ese melatonio. Tito, pará, te quiero aprovechar antes del final, porque vos sos Peñarol, sos gran parte de Peñarol también, y así la gente te considera, estamos todos hablando del fenómeno de Diego Aguirre, cómo Aguirre logró toda esta química, esta mística que hay en el club, ¿qué tiene Diego Aguirre, que vos lo conocés, como para decir, la verdad, por esto pasa todo lo que pasa con Aguirre? Y eso es algo, especial, algo especial, Diego tiene una cosa especial, que no sabía descifrarla, es muy serio, es muy crítico, y este, y yo te voy a decir, que él es una persona, que sabe tratar al jugador, este, y con los años, él fue aprendiendo, en un cuadro, en otro, y dice, cuando él era jugador, se ve que sacó, de todos los técnicos, sacó cosas que le fueron quedando, hasta después de hacer el curso de, de estelador, ¿no? Pero es una cosa que yo mantengo, de todos los técnicos, siempre le he sacado algo, y de Diego le saco, que de afuera, tiene cosas, que no tiene, muchos técnicos que pasaron por Peñarol, que yo, los aprecio a todos, pero Diego Aguirre, parado, afuera de la línea, cerca de su ayudante, o solo, tiene una cosa que es esencial, en todos los trabajos de la vida, tiene, mucha, pero mucha suerte, y vos a veces tenés que tener, suerte, o ayudarla a la suerte, porque yo siempre le dije, me decía, pero vos alegro, digo no, pero escuchame, el igual del 87, esto otro, esto otro, y esto otro, es porque vos ayudás a la suerte, no porque sepas, como un gran esperador, entonces eso la gente, no lo sabe, no sé yo porque estoy adentro, entonces, él, a veces tiene cosas, que pisa, el vestuario, al revés, no lo pisa con la derecha, lo pisa con la izquierda, cosas que otro técnico no, entonces, es cabalita, como era cabalita, el que lo conoció, y son cronistas viejos, periodistas, compañeros suyos, viejos, del maestro, que descansen, Hugo Bayulo, Hugo Bayulo, que entramos, hola, si, te estamos escuchando, Tito, estamos escuchando, muy interesante, lo estás diciendo, entraba a la cancha, los 11 jugadores, y no se veía a Hugo Bayulo, Hugo Bayulo estaba en el vestuario conmigo, y se sentaba, y tenía una medallita, y decía, ayudame, te voy a contar lo que decía él, ayudame, hoy, vamos a ganar, no me acuerdo el nombre, que él decía, era vigacita, le daba un beso, y después me decía, abrime la puerta del vestuario negro, y yo le abría, y salía corriendo para bajar, por el túnel, y salir, siempre estaba pegando, y allá, a las calzadas, cuando iba a comenzar el partido, aparecía Hugo Bayulo por el túnel, y yo atrás, ¿entendés? y Diego tiene esta cosa, decís, era otro tipo, o sea, con una cábala distinta, a la de ahí, pero él, siempre hacía eso, ¿entendés? como era un tipo muy cuidadoso, muy cuidadoso, él nunca, la ropa, era el único técnico, que yo vi, de los 54 años, que tengo, que se cambiaba, y se bañaba, o sea, que tenía una camisa gris, siempre con esa camisa gris, dirigía a la partida, un pantalón marrón, y te la doblaba, y te la dejaba, y te la llevaba al lugar, acá está mi ropa, los zapatos, las medias, y todo, totalmente, un tipo muy educado, y muy sobrio en eso, era muy cabalista, ojo, en el vestuario estaba, la gente que quería él, no entraba cualquiera, así, era un tipo muy serio, pero era también, un gran ganador, por eso te digo, hay cosas que dice, que tiene Diego, que ayuda mucho, muy ché, y esas cosas, y entonces, para hablar a los jugadores, viste, hay cosas que él, que no le habla a todo, un plantel donde están sentados, él los llama a un rincón, a todos los jugadores, los once, cuando termina el primer tiempo, y los quince minutos, le habla a todos juntos, cosas que, en un rincón, cosas que le gusta, que vengan todos para ahí, no que uno esté sentado atrás, de la espalda de él, el otro enfrente, no, no, y esas cosas, van quedando y se van metiendo, el jugador, ya sabe, cuando termina, va al baño, cualquier cosa, vuelve y sabe, que se tiene que sentar, al lado de los otros nueve, ¿entendés?, a los otros diez, no puede estar separado, para sentir en los quince minutos, lo que, el Diego le va a decir, y esas cosas, para mí, redondea, viste, lo otro, ayudar a la suerte, la suerte, a veces hay que ayudarla, porque vos le tenés que dar una mano, porque todo el mundo dice, ah, sí, Diego tiene esto, incluso, Damián, mi hijo, dice que tiene suerte, pero a la suerte, hay que ayudarla, si uno le ayudas, se te escapa por la puerta, yo, siempre le digo eso, que él tiene muchísima suerte, por dos o tres cosas, que vino otra vez a Pellarón, y las vuelve a hacer, no sé, si se, si subía con el Vierquerro, en Cruz Azul, en el Olimpia, acá en Pellarón, sí, y entonces, es un técnico, muy, muy reservado, esas cosas, que no se olvida, y bueno, para mí, eso es fundamental, dentro de lo que después, el jefe, la función de técnico, con lo que estudió, ¿no? Muy bien, Tito, gracias de verdad, por hablar con nosotros, gracias por compartir todo esto, mucha suerte, y que sigas disfrutando, de tu trabajo. Sí, mira, te voy a contar un otro, que tengo ahora, dentro de los jugadores, que están jugando, por ejemplo, ustedes han notado, en los partidos, que Diego, siempre saca, en el primer tiempo, en el descanso, o en el segundo tiempo, a gastar la vida, y es un cambio, a veces cantado, y es un jugador, que, jugó hace año, en el primer tiempo, en el primer tiempo, para el globo, y en su jugador, se sienta incómodo, los zapatos, cuando está sentado, pero lo han cambiado, entonces siempre, tengo que ir a buscar, unas campiones amarillas, para que se saca, los zapatos, y se ponga, esas campiones, y sigue mirando, a los compañeros, que van a jugar, cuando empiezan, a la niña, a la niña, a la niña, eso es la situación, siempre me hacía, y yo estoy volando, viendo, al, al campeonato, y bueno, y, a la niña, a los zapatos, los campiones, y no me hacía, la niña, también está acompañada, pronto, y después, yo doy, absolutamente, y, pero, vamos a sacarlo, a ver si le podemos, no, 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 no sé qué pasó con la comunicación, pero, estaba hablando de algo con Gastón Ramírez, sí, que le traía unos chapeles blancos, unos chapeles amarillos, cuando salía, agradecerle por interno, incluso a Tito, porque, es, no, no, no lo, no lo queremos tampoco retener más, se cortó ahí, ahí, a ver ahí Tito, ¿los escuchás? Porque se te, se te está escuchando entrecortado, por eso que, no, no terminamos, de escuchar la última parte, contaste que le traía los zapatos amarillos, a Gastón Ramírez, los campeones, pero, no, 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 no lo podemos, no lo podemos escuchar bien ahí, agradecerle por interno, porque se ve que tiene un problema con el, con el teléfono, del que está hablando, la rompió el negro,